Hola mi gente, ¿cómo están? Saludos. Por aquí nuevamente la gente de Refremundo. El día de hoy vamos a instalar este dispositivo que tengo aquí en mis manos, que es un dispositivo de seguimiento de temperatura vía remota. Él maneja seis ondas de temperatura, las cuales nosotros vamos a colocar en sitios estratégicos donde nos interesa medir las temperaturas y poder sacar algunas conclusiones respecto a cómo funciona un sistema. En este caso la vamos a instalar a un cuarto frío que está trabajando con aquella unidad evaporadora que vemos allá afuera. Entonces tenemos planeado colocar una sonda de temperatura en el tubo a la salida del compresor para saber tener un registro de la temperatura de descarga justo a la salida del compresor. Vamos a colocar otra sonda a la salida del condensador para saber cómo está el nivel de su enfriamiento en el sistema. Igualmente vamos a colocar una sonda en el tubo que está allá a la entrada de succión, en la válvula de succión. Igualmente para tener un registro de los niveles del recalentamiento. Y vamos adicionalmente a colocar una sonda a la entrada del evaporador y otra sonda a la salida del evaporador con el objetivo de verificar cómo es el rendimiento del evaporador a la entrada y a la salida. Y una sonda adicional en el ambiente. Entonces bueno, vamos a colocar este amiguito que tenemos aquí de seis sondas. Aquí están como pueden ver. Aquí van conectadas dos. Aquí tengo conectadas otras dos más. Serían dos, cuatro y seis. Y aquí tengo para la alimentación de la corriente. Entonces bueno, vamos a hacer las conexiones y les estare mostrando los puntos donde queremos conectar las sondas. Bueno, ya estamos aquí adentro del cuarto frío. Estamos instalando las sondas en... ¿Cómo? Sí, ya voy. Aquí está. Estamos instalando en este mismo preciso momento las sondas que van dentro del cuarto frío. Vamos a colocar una en el ambiente y una a la entrada del evaporador y otra a la entrada del condensador. Voy a mostrarles. Aquí coloqué una que es donde entra la tubería que viene del condensador y comienza a alimentar el evaporador. Y por aquí atrás coloqué la otra sonda que ya va a la salida del evaporador. Y esta tercera sonda que tengo aquí la vamos a dejar en el ambiente para poder también tener un registro de cómo, con qué velocidad baja la temperatura y cuántas veces hacen las paradas por temperatura el dispositivo. Entonces, bueno, ya estamos prácticamente listos por aquí. Ahora vamos a colocar las sondas que van afuera. Ok, bueno, ya estamos aquí afuera. Estamos colocando las otras sondas que van afuera del condensador para tomar las mediciones que nos interesan. Una sonda la colocamos justamente, vamos a ver si se logra ver, ahí. Aquí, en el tubo que sale de la descarga del compresor. Aquí tenemos la descarga, justamente aquí, en este punto, hemos colocado la sonda para medir la temperatura del refrigerante en la descarga del compresor. Y la otra sonda de temperatura la colocamos a la salida. Bueno, si ustedes se fijan, tuvimos que desarmar prácticamente todo el condensador para poder acceder aquí. En este punto, este tubo ya forma parte de la salida donde justamente llega el capilar. Entonces, aquí, como se logra enfocar un poco mejor. Sí, ahí se logra ver. Eh, ahí está. En este punto, aquí, colocamos la sonda que va a medir la temperatura a la salida del condensador. Entonces, bueno, vamos a armar nuevamente todo esto. Bueno, no sé si escucharon proceder un palo de agua. Fuerte. Ok, vamos a armar todo esto entonces antes de que nos caiga la lluvia y empezar a efectuar las mediciones. Gracias. 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 Gracias.